Andalucía continúa bajando esta semana de forma progresiva el corte de vacunación contra el coronavirus a los menores de 40 años. Así, desde mañana martes, las personas nacidas en 1982 y 1981, esto es, que cumplen o han cumplido 39 o 40 años durante 2021, pueden pedir cita para la primera dosis. Podrán hacerlo directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante clic Salud, a través de la aplicación móvil o el teléfono de salud responde 955-54-5060. En los próximos días continuará la apertura de agendas para el resto de treintañeros en función de la disponibilidad de las vacunas. La inmunización para este grupo de edad se realizará con Pfizer o Moderna.